muchos años de casada. Impresionante, señora. Pero te da el dato, me mató porque da el dato de quién es y a quién conoce, que nosotras conocemos. Yo decía, señora, no den dato, porque nosotros estamos... Señora, usted se tira pedos. Hoy vamos a pasarle por la casa y le vamos a dar... Fue su debut de tira pedos, señora, no se tire pedos, no nos cuente tanta información. Saben que nosotros contamos un montón, pero sabemos que debutó el pedo. ¿Debutó el pedo? El señor lo debe odiar, el señor lo va a denunciar. Es tremendo, chicos, es tremendo. Bueno, empezamos a compartir tantos años, es verdad, 20 años sin tirarte un pedo. Lo que hinchaba la señora. Ayer se cagó y estaba chata como Sol Pérez. Claro, y aparte dijo, después de tanto tiempo sentir... Claro, era un raviolito, dijo, después de tanto tiempo que me sentí mal, pude sacar ese pedo. Señora, 20 años para sacar un pedo. ¿Cuántas cosas debe tener guardadas, señora? Claro, imaginate... ¿Cuántas señoras debe tener guardadas? Totalmente. Señora, por favor, saque todo. Le pido, por favor. Saque todo. Cáguele en la cara a su marido. Muchos culos se liberaron, dicen ahí, es verdad. Sí, salvo el mío, ¿no? Porque yo no... El culo lo tuyo... Yo lo mezquino, yo lo mezquino. Yo mezquino el culo. O sea, si me tiro un pedo es porque se me cae. Y si el otro me dice, te cagabas de cagar. Y sí, obviamente que digo que sí. Pero mirá la señora cuántas cosas retenidas tiene ahí adentro, ¿no? Me encantó. Y bueno, ¿ves? Estas charlas sirven para... A la gente abra la cabeza. A mí me sorprendió. La cantidad de los correos... Porque les contamos cómo fue. Me llegaron a mi correo. Yo hice como un filtro de los que a mí me parecen como más graciosos. Que no llegaron a... No llegué a pasar a todos a Dani. Y le digo, Dani, te los mando. Vos elegí al azar vos. ¿Entendés? Ya elegí uno. Uno al azar, ¿eh? A ver. Bueno, escuchá. ¿Digo los nombres o no los digo? No, no, porque creo que no digamos. Bueno, pero puedo... Bueno, está bien. Listo. Entonces le ponemos que se llama... Y mentemos nombres. Son todas carotas. Listo, bueno. No, no, digamos el nombre. Porque, ¿qué vas a ver? ¿Cuántas personas nos siguen? Por eso. Vero. Por decir, digamos el nombre. Vero, Vero. No voy a decir el apellido, ¿no? Vero. Vero. Dice, hola, Eve. Sos tan linda que despertás mi lado lésbico. Bueno, eso no tiene que ver con la anécdota. Aquí iba, claro. Me tiró el palo ahí. Te cuento una terrible que me pasó. Salía con un flaco, hacía muy poco tiempo, estábamos garchando. Fina. Media luz. Y me pone en cuatro, onda para ir por colectora. Claro. Ah, me voy a hacer nada. Yo entro de una. Bueno. Luces apagadas, pim, pam, pum. Me gusta cuando la gente dice pim, pum, pam. En realidad. Pero me gusta porque bien de barrio, ¿viste? Muy de mi viejo. Pim, pam, pum. Que pim, pam, pum. Entra, sale, entra, sale. No sé si se refiere a su miembro genital o de la habitación. No sé. Entra, sale. Me lo imagino entrando y saliendo de la habitación. Y de repente me dice, uh, algo me pegó en el hombro, le dice el chabón. Adiós. Porque le dice, uy, algo me pegó en el hombro. Yo con cara de, claro, ella de espaldas al chabón, de what, ¿qué pasó? No, no entendía nada. Prende la luz. Y era una pelotita de caca mía. Chicos, es muchísimo. La agarró con un papel y decía, ah, un monomón, un monomón se te salió del cu... Es muchísimo, chicos. Fue terrible. No sabía dónde meterme. Pero como nos cagamos de risa. No, te cagaste, pero no de risa. No, no, no. Lo que pasó, después seguimos saliendo como un año más. Ve que te podés cagar en el hombro, se cagó. Ni siquiera la cara. Se le escapó un monobón a la mina. Ah, pero te chabón, se te cayó un monobón. Es que si te pasa eso, el chabón le tiene que poner un monobón. Se te cayó un monobón. Bueno, un ferrero royer, no importa. Se le acaba de caer un monobón. Gracias. No, y aparte, aparte, la mina... La semana era de usura. Me traen un monobón y me viene la caca de Verónica. Yo tengo un montón de monobones que me encantan. Ahora lo voy a abrir, lo voy a mirar. Me imagino el brazo. Es sacarlo. ¿Por qué hace eso? No, boluda, estoy detallada. Aparte de esta imagen, la mina le dice... Ay, gracias. No, no, no. Se te acaba de salir un monobón de los gentes. Imagina pensando que le dice... Esa es la fábrica de chocolate, boluda. Por favor. No hay que ver. Claro. Por favor. Oiga, Verónica, terrible. ¿Vos tenés uno o...? Esa es una de las historias. ¿Eh? No, no, no. Esa es una. Yo te dejo a vos. Te dejo a vos que digas todas. Ah, bueno, bueno. ¿Todas? Bueno. La que vos quieras. La que vos elijas. Totalmente vamos debatiendo. No es que cosa. Vamos debatiendo. Vamos charlando. Pero la del monobón es una cosa hermosa. Ah, es espectacular. Dice, acabo de comentar, estaba clavando una... Recordemos siempre... Una... Recordemos siempre este momento que el primero fue un monobón. El primero fue un monobón. Ah, fuiste este momento. Me olvidé de los lentes allá. Bonobón. Y lo comía. Bonobón. Bonobón. Ese dulce que te hace explotar el ojete de alegría. Bonobón. Bueno, conocí un tipo y bueno, fuimos a una cita, charlamos, tomamos unas birras y me invita a su casa. Empezamos a charlar y hasta que terminamos en la cama. Cuando estábamos en plena acción, el tipo quedó blanco. El cagazo que me pegué, no lo puedo explicar. Dentro mío pensé, me tiré un pedo. Algo hice. Porque es lo primero que uno piensa, ¿viste? No sé por qué uno piensa eso. Pero ¿cómo que se quedó blanco? No sé, se quedó blanco. Como que se quedó pasmado. Y el pibe reacciona y me dice, ayúdame. Le dice el flaco. Claro, le di un bobazo, dijo. ¿Qué le había pasado? Se le había calambrado la pierna. A mí también se le ha calambrado. ¿Viste? Cuando hacés mucha fuerza así, que hacés, ah, ah, bancá, bancá, bancá. Sí, esa pasa. Y cuando no te dé confianza, te da vergüenza. Pasa, pasa. La paralítica te agarra. Es como en el fútbol, la paralítica. Como una hora estuvimos para que se le pase. Y después nos fuimos a dormir. El clásico que por mensaje, ah, le dijo. No, es muchísimo, no puedo. Esto es por no leer antes. ¿Y por qué no leíste? No lo lees así, es un montón. No, es mucho. Sí, es un montón. Cuando hablan ya de caca en la boca, a mí no me la baja. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Me la baja mucho. Señora, no, no. Me la baja. No, me la baja mucho. Hay otra. Esto. Esto es espectacular. Porque a mí esto me pasó. ¿Sabés qué me pasó? Esto me pasó. A ver. Alto Lorenzo es el título de esta. Se llama. Me mata. Bueno, no voy a decir cómo se llama porque es un nombre rarísimo y van a saber. Me pasó una vez de conocer a un flaco por Tinder. Qué lindo. Poder tinderear, me encantaría. Organizamos un encuentro en su casa. Nada. Cena, birra, tranqui. Tranqui. Me mata que todos toman birra. Son birreros. Son birreros. Bueno. Son birreros. Después, obviamente, nos fuimos a lo íntimo en pleno acto sexual. A mí, que me dieron muchas ganas, pero muchas ganas de hacer pis. ¿Viste qué te pasa? Yo no sé si son los nervios. O ahora en invierno te da frío, te da ganas de mear. Yo no puedo seguir si te da ganas de mear. Es como que tenés que decir, bancame que me hago pis. Pero lo que pasa es que al flaco se le baja y a vos la libido te baja. Bueno, entonces ella siguió. Y como no daba para decirle al flaco, claro, obvio, che, aguantame un ratito que estoy que me meo. Es verdad. Entonces ella, guerrera, gauchita, como nosotras, siguió. Porque estábamos en lo mejor. Casi ahí, ¿qué será lo mejor? ¿En qué momento estarían en lo mejor? Claro, es polémico. ¿Qué es lo mejor? ¿Qué es lo mejor? Ya lo estás haciendo, es un montón. Es un montón que lo estés haciendo. Ya lo estás haciendo, en esta cual es un montón. Claro, ¿qué querés? Casi ahí, en el punto del orgasmo. ¿Viste que lo sentís, que lo ves? Sí, sí, lo ves venir. Oh, que te empezás a fruncir los dedos de los pies, ¿no? Casi en el punto del orgasmo. Y a mí en ese momento, como que se me escapó un chorrito de pis. Se le escapó un chorrito de pis. Sin querer, obvio, dice ella. Y el flaco le decía. Oh, sí. Acabame así de mucho, que me encanta. Y yo por dentro decía. No, papi, te estoy meando encima. Es muchísimo, chicos. Obviamente nunca le dije nada y pensó que tuve una acabada alta, súper abundante. Y no, le meé encima toda la pisa. No, es muchísimo, chicos. Señora, haga pis antes de tener la relación. No puede. No, boluda, no. ¿Por qué hace eso, señora? A mí no me... Me pasó de querer bañarme románticamente con alguien. Y que temen. ¿Cómo? ¿Qué hace, señor? Ahí hay un inodoro. ¿Cómo me va a mear las piernas? No, ahorita. ¿No te gusta? ¿En qué momento me va a gustar que me esté meando la parte de atrás? Me estoy bañando. ¿Para qué me estoy bañando? Me ve cara de... ¿Para qué se cortó? ¿Se cortó, se cortó? ¿Cara de qué? Cara, cara, cara de pared de boliche. ¿De qué me ve? Cara de inodoro. ¿Pierna de qué quiere? ¿Con que me mea el... Es un perro usted que me mea el que soy un poste, señor? Cálmese, me estoy bañando. No, me hago piernas de asco. Es horrible. Bueno, agarro al azar. Sí, por favor. Agarro al azar. Bueno. Esto no está chequeado. No. Te dejo varias para que te entretengas. O sea, es una Lorenza Lamas tremenda. Ay, Dios mío. No me quemes con el nombre, por favor. Dice, cuando tenía 19 años estuve con un pibe que la primera vez que íbamos a agarchar se puso tan nerviosa que le sangró la nariz. Bueno, eso es un drogadicto, señora. Chicos, después de eso no se le paró. ¿Qué está hablando? ¿Qué es la señora tan nerviosa? Déjese de joder. No se mienta. No se mienta. Está tan nerviosa. Y le traía el coso ahí. No. No se le paró nunca más. Y obvio. Era un drogadicto. Era un drogadicto. No iba para usted, señora. Lorenza no puede. No puede más. Admite la realidad. Lorenza. Lorenza, no sea negadora. No pongan que el pibe estaba nervioso. Era un drogadicto. Claro, por favor. Dos pone. O sea, que viene de cosas anécdotas. Me escribía con un ex compañero de la secundaria que me había gustado siempre un día. No hacía mucho. Nos vimos. Fumamos mucho porro. Ah, bueno. Es pura droga. Ves que el otro... Te das cuenta que el otro es un verquero. Estábamos equivocadas. No, esto. No le íbamos mucho porro. No sabíamos. ¿Qué le pasa, señora? Está hablando de cosas ilegales. Y tomamos mucha birra. Bueno, todo de eso. Este mes se tiene que titular excesos. Lorenzo son cachivaches. Y en la mitad... Ay, boludo. Estaba tan fumada que lo desconocí. Agua. No, 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 no. Me olvidé de con quién estaba garchando. Me agarró la paranoia, pero a la vez no quería que el pibe se diera cuenta. Pero estás loca. Pero yo pensé que estaba mal. En un mismo día estuve con tres pibes. No, señora. Señora. Señora, usted tiene un problema. Vaya al coso de donde iba Charly García. Entonces, si naciste, te lo pido, por favor. En un mismo día estuve con tres pibes. Uno a la mañana. Uno a la noche. Estuve con un ex compañero de trabajo. Cuando empezamos todo no parecía tener olor. No, esto viene a que no sea. No, no, no. Pero aparte va uno, dos, tres. Ya el tres derrapa como nosotras. Me va diciendo... Es como las otras. No, no, no. Nos sacamos la ropa, empezamos y el chabón tenía un olor a cebolla podrida que me daban ganas de vomitar. Cebolla podrida. Soy muy boluda, no le dije nada. Me dio vergüenza decirte que quería que se fuera. Me lo garché igual con mucho asco. No, no, no. No te lo garches, no, no. Si aparte, si estuviste con tres pibes en el mismo día, ¿qué necesidad tenés de chupar una cebolla? Dale, no te voy a poder, no, no va. Anda a bañarte, Lorenzo. Anda a bañarte mucho y después hablamos. Eso cuando tenés mucho hambre, ¿viste? O cuando estás fumada que perdés la conciencia. No, no, igual yo vi muchas historias que decían y bueno, yo quería que termine. Y bueno, insistió. No, loco, si insiste no. Si ustedes no quieren, por más que insista, no es bueno, le estoy haciendo el favor. ¿Por qué tenemos que ceder a eso? Porque yo vi muchas de esas, ¿eh? ¿De que ceden? Claro, porque como que insisten y ceden. No, loco, no es así, porque eso es abuso. Y los chabones tampoco, los chabones tampoco, Evelina. Porque hay pibes que se fuman cada olor a Puerto Madryn ahí abajo. No, pero hablo en general, hablo en general. Y no te dicen nada al vago. Si quieren hacer algo y lo hacen. No lo hagan, loco. Si no quieren, no lo hagan. Bueno, pero eso es una cuestión de autoestima, ¿viste? Uno tiene que saber, decir que no, y decir, no, loco, ¿sabés qué? Tenés un olor a cebolla, te sale del ano y te sale por acá. No quiero, hombre. O sea, me gusta usted, pero me gustaría que se bañe. Y ya está. Claro. O sea, andaba nada. Una tiró, una buena, que la voy a decir, que dijo que también se había conocido un chico divino que también tenía un olor a mugriento, era mugriento, mugriento, y la chica como no sabía cómo convencerlo para que se bañe, le dijo, me excita el olor a jabón. No. Mirá lo que hizo. Es como cuando salió con alguien. Me excita el olor a jabón. Entonces, claro, el chabón se metió a bañar, se retiró jabón por todo lado para acoso. Una cosa de loco, no se puede creer. Era lo que tuvo que decir. Me excita el olor a jabón. Bueno, es como cuando tenés una, pongamos relación, ¿no? No importa de amistad o qué. Yo tuve una relación con un pibe que venía siempre de una relación larga, ¿eh? Y yo hablaba con mi psicólogo y le decía, lo que pasa es que no, ¿viste? Está todo bien, pero que traiga algo, ¿viste? Que me, vamos, si estás viviendo prácticamente acá, dale, loco, aportá. Cada vez que voy al supermercado gasto seis lucas, o sea, ¿viste? Y encima me decís, mirá, esas me encantan. ¿Cómo? Y a mí me daba vergüenza. No es de boluda, ¿entendés? Porque no es de boluda. Bueno, sí, puede ser de boluda. Pero me daba vergüenza decirle. La psicóloga me decía, bueno, tirale como pistas. ¿Viste? Como la mina esta. ¿Qué pistas que eres? Me excita el olor a jabón. Yo le decía, ¿cómo me calienta cuando el tipo aporta? No sabía qué carajo decirle. ¿Qué querés? Claro, boluda. Bueno, escuchá esto. Bueno, a ver. Tengo 43 años, hermosa edad. La hermosa edad en la que te importa todo un choto. Que si yo ya no estoy pagilada, loca. Las cosas son así o no. Soy Lorenzo, la amas. Anda. Sí, Lorenzo la ama. Dos años conocí, conocí un señor 15 años más grande que yo. Fue raro, porque siempre me gusta más que el dejo. Para si yo ya tenía 43. 43. Él tenía 58. Y él 15 años más. Ah, mierda. 5, 6, 7, 58. ¿Y se viene la cuenta? Sí, pues soy malísimo. Bueno. Pero me pareció atractivo, dice. Como un Mel Gibson. Son, ah, qué lindo comerte uno de esos. Ah, papá. Qué lindo. Ah, los grandotes, los viejitos son los que más rinden. A mí me encanta. Aparte te dan uno y no te están rompiendo las pelotas. Otro, otro, otro. Es como uno y ya se conforma. Uno bien. Uno bien lo dejá dormidito ahí. Ahí le roba la billetera. Bueno. Alta rastrera. Alta rastrera. Obviamente pensando, dice. Por mis adentros. ¿Se le parará? ¿Qué onda? Bueno, señora. Tampoco es un anciano mesofóbico. Claro. O sea, y de última se saca la pierna y te entra. Pero, ¿qué onda? Dice. Vuelvo a repetirte. Para mí era un montón su edad. Dice. El tipo era una máquina de coger. No paraba. Mis amigas me decían que debe tomar Viagra. Viste que vos hablás con tus amigas. Y decís. Claro. No para de coger. No se le baja. No se le baja. Bueno, puede ser que tome Viagra. Pero se le subía y se le bajaba en los momentos adecuados. ¿Cuáles son los momentos adecuados? Los momentos adecuados. Y capaz que como cuando estaba ella por acá, madre, como que se le hacía hombre soga, como el Bobby Goma. Bobby, Bobby Goma le hacía. Bueno. Al principio estaba copada, ¿no? Sorprendida del rendimiento. Pero después ya no quería saber nada. Y se terminaba paspada caminando como pato. Ay, qué feo que... Cuando el chabón lo acaba y vos decís. Era Terminator. ¿Qué era esa señora? Claro. Era Terminator cuando estaba de robot. Cuando estaba todo quemado. Viste que era de robot. Señora, se estaban cogiendo robots. Tome conciencia de lo que está haciendo. Haga así, señora. Claro. No jodas. No se da cuenta. Y lo peor, dice. Podía estar un montón sin acabar. Yo ya había tenido tres orgasmos y él seguía. Buena. ¿Quiénes son? Dicharías con las patas en el culo. Pero, tío, por favor. ¿Dónde está el teléfono de ese señor? ¿Qué onda? Tenía las ratitas en el culo. Así. Que le hacían así. Entonces él podía hacer. Paraba y fui. Casi. Un día descubrí. No. Esto es un montón. Ay, Dios. Para que lo digas un montón. Me dejó un poco. Me duele la panza. Un día descubrí que si presionaba sus pezones. Cualdial de Radio Antigua. El flaco se volvía loco y acababa. Y así fue como cada vez que no podía con mi vida. En realidad con su miembro. Pobre señora. La tenía que ir a un bife de chorizo. Hacía eso. ¿Ves que cuando la mina no daba más? Se daba vuelta y... Permítame. Y así. Claro. Claro. La urbana de la cocina. Señor. ¿Qué hace? ¿Qué hace? La pagaba el gas. Creo que al mes lo terminé dejando. No podía con su ritmo. Y sí. Y eso que yo soy un fuego. Me encanta que digan eso. Me encanta que digan eso. Aplauso por ti, señora. Señora de las cuatro décadas. Pero me imagino la imagen. Me imagino la señora. Tipo, bueno, llegó el momento. Cambia el canal, ¿viste? Como la televisora vieja. Señora, pague el teléfono. Cambia el dial. Y cambiaba de radio, ¿viste? Y saltaba de la cumbia directamente al cos. Qué fuerte. Qué fuerte esa historia. Conocí a un chico por Badú. Lindo, agradable. Tuvimos sexo. No me gustó demasiado. O sea, lindo, agradable. No me gustó demasiado. Como que se contradició. ¿Qué querés? Claro. ¿Te gustó o no te gusta? Una libriana. Una libriana. El culo confundido, como el de mi ex. Ah. Bueno. Pero quedará como anécdota. ¿Qué me dice? Por los vecinos. ¿Habrá pensado que me hacía gritar como loca? No. Me estaba clavando. ¿Qué dice? Me estaba clavando sus pies en mis tobillos. ¿Cómo le clavo a los pies? Claro. Se ve que si ella estaba así, así, no así, sino estirada, el tipo le clavaba sus pies. No te puedo creer. ¿Qué dijo? Me estaba clavando sus pies en mis tobillos. O sea, acá. ¿Entendés? Se ve que la usaba como de cama y le hacía fuerza para abajo. Fíjate que es feo cuando como estás ahí y te está apretando con el codo y vos no podés decirle ¡Ay, ay, ay! O te está agarrando el pelo. ¡Ay, boludo! ¡No! ¡Ay! Y el chabón está como así. Y vos... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! Me estás tirando el pelo, pelotudo. ¡Claro! Bueno, dice... ¡Ay, no! Y el chabón le tira, le tira. Mudita, mudita, le dice. Modo mudita, modo avión, le dice. ¿Modo avión? Si encima que el chabón... ¿Quién es? ¿Y un celular? Que se está cogiendo un celular, señor. Tiene una pantalla táctil. ¿Qué quiere? ¿Qué te pensás? Que tengo una penilla en el culo, que me apago y me prendo. Estamos todos con penilla. Déjese de joder, señor. No puedo creer. Mi pareja de hace casi nueve años, el 29, yo 26, tenemos dos hijos de seis y un año, hermoso. Mirá el tiempo que hace que está. Cuando teníamos meses de novio, se hizo pis mientras dormíamos. No, señor. No. Tuve que dar vuelta al conchón, poner diarios y tuallones para que absorbiera. Pero, ¿qué salía con un bebé gigante, señora? ¿Pero quién era? ¿Ese sacabollo, señora? ¿Qué era el sacabollo de Gil? También cuando estaba embarazada y mi último hijo estaba enfermo del estómago y dormido se tiró un pedo y se cagó en los calzoncillos. Pero es inaceptable, no, no. ¿Qué hace con tantos años con ese señor? Tiene problemas usted. Cuando se levantó al baño porque sintió algo, cagó la cama porque tenía los calzoncillos rotos. No, pero no. Me tuve que poner a limpiar la cama. Ahora, no entiendo por qué ella tiene que limpiar la cama si el chabón se cagó. ¿Por qué borra vuelta al colchón? Es verdad, ¿por qué lo haces? ¿Qué nombre tiene? ¿Cómo se llama esa mujer? No, Maca. Vamos a decir Maca. Porque está con apellido, no lo voy a decir. Maca, ¿a vos te parece limpiar la cagada del otro? No, señora. Lo auspicia plenitud a esto, ¿viste? Señora, cómprele unos pañales a su marido. ¿Qué estás gastando en calzoncillos rotos? Aparte, sí, de verdad. Yo una vez me hice caca, literal. No tengo vergüenza de decirlo. O sí, pero ya no me da vergüenza nada. Después de esto vivo, ¿qué estamos haciendo? Y yo lo limpié. Yo lo limpié. Más allá que el chabón, uh, no, no te preocupes. Yo lo limpié. ¿Cómo usted va a tocar mi caca? Señor, la única caca que yo toco es la de mi hija o la mía. No, por Dios, boluda. No, terrible. ¿Cómo le vas a limpiar la bosta al otro? No. Señor. Una de un chongo que le histeriqué mal. Y cuando andaba mal con mi, uh, ahora ex. Ahí está. Le histeriqué mal. Y cuando andaba mal con mi ahora ex, acepté que nos veamos. O sea, ella andaba mal con el ex y acepta verse con un chabón. Y después de un polvo de ensueños. O sea, se ve que le dio como si fuese el último día. Era el momento. Cuando Alberto diga, se terminó la cuarentena o permitimos que vayan a culear a la casa del otro, esto es, olvídate, embarazos y embarazos, ¿eh? Que la gente cagada, meada, toda una cosa espectacular. Tremendo. Pleno, cerca de dos horas estuvieron dándole burra, dice. Pleno olero chorreando calor y chorreando otras cosas. Ah, no, no. Es un montón de datos. Señora, estás toda chivada. Ya me imagino que estás toda chivada. Me pego un, y aparte cuando ya el chivo se hace choricito en la piel, ¿viste? En el verano. No, claro, señora, claro. ¿Qué quiere? Todo el pliegue, todo el pliegue chivado. Me pego un baño, me voy a cambiar. Y la perra, y la perra me había comido toda la bombacha. Ah. Y yo tuve que volver a mi casa donde estaba mi ex, en bolas. Claro, se le comió la bombacha al perro del chabón. Encima tenía la costumbre de tirar la ropa sucia fuera del baño. Y para que mi ex no se diera cuenta que no tenía ropa interior, llegué y busqué uno limpio para dejar afuera. Una tramposa. Eso le pasa por estar de trampa. Altanera y mentirosa. La otra es con un ex novio. Le descanse la gloria, le descanse la gloria, por favor. ¿La misma señora? La misma señora dice que con un ex novio siempre tenía el gomín flojo. Es espectacular. Siempre tenía el gomín flojo. ¿Qué quiere decir el gomín flojo? El ano flojo, no sé. No importaba en dónde estuviéramos. Le daban ganas de cagar y tenía que salir corriendo. Divino. Esos flacos son lo más, boluda. Es lo más. Está bien, hay que blanquear. Me estoy cagando, voy a cagar. Una vez nos fuimos de vacaciones y me desperté una mañana. No, pero ¿por qué? Me desperté una mañana de vacaciones con toda la pierna cagada. No creo estas anécdotas, no puede ser. Se ve que dormido se le escapó un pedo y se le salió. Así que tuvimos que sacar todas las sábanas. ¡No! ¡Es un horror! Escuchá lo que pone. Tuvimos que sacar todas las sábanas. Las lavamos. Bueno, él las sacó, de hecho. Bueno, esto está bien. Y las colgamos en el ventilador. Se quieren su montón de edad. En el hotel de San Bernardo con las sábanas cagadas de su novio. ¡Qué cosa inmunda! ¿Qué hace, señora? Por favor, no. Oh, no, ya cuando me dicen la Mónica de Pacheco, esta anécdota debe ser espectacular. Mi boliche, mi boliche. Alejandra se llama. Una noche fui a bailar la Mónica de Pacheco. Vino un chico que estaba hermosísimo. Raro, igual. En la Mónica era ahí, polémico. Es polémico, ahí lo eres. Ese debe ser como yo, ¿eh? Ese debe ser como yo. Sí, sí. Sí. Estaba emocionado. Me pegó un beso que, te juro por Dios, me mojé. Se ve que se tiró agua encima o algo. Estaba en el boliche y dijo, ay, Dios. Ay, Dios, me mojé. Y de ahí me llevó al telo que, enseguida, dale. ¿Qué? Ah, pero señora, por favor. Yo no voy a los pelpas a la del cine. Le pega un beso, se moja y se va al telo directo. Es un montón, señora. ¿Qué quieres? Ella dijo. Háblele. Ella dijo, Nostradamus dijo que venía el coronavirus. Yo, Garcho, se acaba el mundo. Yo vi que Jimena La Torre, la tarotista, dijo que en el 2020 algo iba a pasar. Yo me mojo, yo me voy con esto. Ya está, ya está, olvídate. Y ahí me llevó al telo, y mirá, da datos, ¿eh? Que está por acceso y 197. El volver. Volver. Sí, volver. Mi amiga vive por ahí. Bueno. Todas las posiciones del Kama Sutra. Eso no me gusta. Eso de, te demuestro cuánto sé de gimnasia artística. Claro, boludo. No, papi, no. El misionerito ya está. No sos un atleta, boludo, no sos un atleta. Anda al gimnasio. Anda al cenar, pelotudo. Acá no quiere otra cosa. ¿Qué se piensa que eso, señor? ¿Eh? ¿Qué es Flavio Mendoza, señor? ¿Qué quiere? Claro, ¿qué quiere, señor? Ya está. Cuando en un toque. Claro, acá no estamos haciendo una competencia, hombre. Claro. Bueno. Por favor. Cuando en un toque me dice, elegí un juguetito. Le dice él. Ah, mirá, era bien Flavio Mendoza. Se ve que había muñequitas lol o algo de eso en el telo. Yo supongo, ¿no? Yo no sé, pero no sé tampoco. Yo tampoco. Buenísimo, dice ella. Que me elegí el más grandote. Probá. Esa. Ahora probá el grandote. Me gusta la actitud de esa mujer. Obvio, pone. En mayúscula. Cuando lo trajeron, pum. Lo trajeron, pum. El chabón, culo para arriba. Ah, no, no. En esa banqueta que están ahí justamente para eso. Pone el emoji así, como diciendo. Yo me puse ese emoji y me lo imagino adelante del sillón. Con todo un culo lleno de pelos. Así como. Ay, no, boluda. No, 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 no. Y con el choto en la mano así como. Claro, esto era para mí, señor. Esto era para mí, hombre. Esto era para mí. Que se la ponga toda, le dijo. Ah, no, no. Ok, ok, dice ella. Se la introduje. Lo más lindo que nunca me la prestó era solo para él. Salimos de ahí y fuimos en remis. No, un montón, no, no, no. Y él bajó con semejante paquete en el bolsillo que le sobresalía en Virreyes, Calle 8 y Avellaneda. Mi barrio. Pará, pará. Mirá la profesión, ¿eh? Era, pon entre paréntesis, o es policía de la federal. No te puedo creer. Nunca más lo vi. Policía. No. Saqué el nombre, por supuesto. Mirá. Hermoso. Un emoji de policía. Mirá. Eh, mirá el policía. Señor. El policía es como le gustaba el devolver. El oficial Gutiérrez. Si quería que le metan algo en el ángel. Era el oficial Jules. Era el oficial Jules. Pero si te gusta que te metan y te lo deduzcan. ¿Y qué me queso voy a estar mirando? Aparte, igual me gusta la actitud de ella diciendo, no me lo vas a prestar a mí. O sea, yo te lo, ella esperaba que haya una devolución. Y claro, pero un poquito, un poquito. Y se lo llevó en el bolsillo. No, señor. Me imagino el chabón en el baño desembarrando el cosa, así como tirando. Vamos, la pasaste bien. Acá estoy. Y la mira con le moja así. Y así con le moja así. Como oficial. Disculpeme. ¿Qué quiere? O sea, usted se unía. No, lo palpean. Usted tomó. O sea, le está a las manos. Sáquese arma de ahí, por favor. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Es el oficial que viene y dice, documento. No se haga, no se haga. Está, y te pega con la chota. ¿Qué es? Claro. ¿Qué es esa cachiporra? Claro, no se equivocó. Claro. Y aparte pidió la más grande. Me mata, amor. La re banco esa mujer. Quiero que sepan que me sentí, dice Sofía, muy identificado con lo del pedo de vagina, para no decir la mala palabra. Y las banco a morir porque es el día de hoy que me sigo poniendo bordo cuando cuento lo que me pasó. Ay, Dios. Ay, Dios. Después de seis años de novia, me separo y me veo con un flaco divino. Me encantaba y había venido laburando bastante porque era medio dormilón. Está medio dormilón el obago, ¿eh? Hay que poner primera. Qué mal, hermano. Yo cuando ponen primera digo, wow, menos mal, hermano, te tomaste un vino antes de venir. ¿Qué pasó? Bueno. Me invita a su casa. Llegó divino todo él, un perfume divino. Nos conocíamos del colegio. Ay, qué lindos los amores del colegio que te vuelve a encontrar y era un tobágar, el pibe lleno de grano. En el colegio estamos llenos de grano y te aparece y es un chongo que decís. ¿Fernando? ¿Fernando Boco? Viste que los conocía a los de la secundaria. Pues el apellido, olvidaste. De tal cual. Como Daniel, Daniel Cardoso, ¿viste? Javier, Javier Aníbal. De tal cual, es verdad. Pero dejamos de vernos hasta que nos encontramos por Instagram. Mirá vos como algunos utilizan Instagram para el bien, en este caso. Es verdad, muy bien. Un amor el chabón. Charlamos muchísimo, se larga a llover. Oh, hermoso. Cachamos, dice, y pone en mayúsculas, espectacular. Me encanta, me encanta, me encanta. Nos sentamos los dos en bolas a mirar la lluvia. A mí ya ahí, no. ¿No te vas a mirar en bola la lluvia? No, en bola no. En chocha no me gusta. Andar así en chocha, con mis amigas ando en chocha, pero con un chongo después de intercambiar fluido, con el péndulo así colgando, mortita, aparte, porque la mujer es más estética, pero el, el, así, el inalámbrico, ¿viste? El inalámbrico así, colgando así. No me, no, no me llama, como que, y que le golpea cuando camina, ¿viste? ¿Querés tomar algo? Y va con la chocha así de, no, póngase un calzón, hombre, no me gusta. No da, no me gusta verlo, señor. No me gusta, no me gusta verlo. Bueno, nos sentamos los dos en bolas a mirar la lluvia, supongo que debe, se debe de referir a que estaba muy romántico todo, todo muy romántico, mirá, ahí está. Hasta que a mí se me escapa terrible pedo de Chaikon, pero terrible. Era interminable, dice. Claro, ¿viste esos que no podés controlar? En el silencio, era un, era un trueno, señora. Estaba lloviendo. Es twisty, ahí tenés que meter una, esta cama está haciendo un trueno. Este trueno, mirá la lluvia que se viene, el relámpago, todo, mirá. Mirá como yo te dije, ese aire. Bueno, terrible, es interminable. No sabía cómo sentarme para que se cortara. Ah, pero que se me hace como. La trompeta, señora, la trompeta de la iglesia, ¿qué tenía? Era trompetista, ¿qué tenía? Por favor. Sonó como si hubiese sido un pedo de culo, silencio incómodo. Porque es verdad, cuando suenan los pedos de Chaikon, parece... Qué desesperación ponés, totalmente. Porque vos decís, ¿cómo lo paro esto? No lo puedo parar, no te podés poner un tapón. Ay, no, no. Pero el culo es lo mismo, en realidad. Porque lo que pasa es que la diferencia entre lo de Lano y los otros es que el de Lano tiene olor. A veces, claro, a veces. A veces, yo no tengo olor. Avisaba, ¿qué le importaba a la gente? No. Sonó como si hubiese sido un pedo de culo, silencio incómodo, jamás dije nada. Claro, me los imagino. Mancha, estatua. Claro, señora, pare esa trompeta. Salía la barra de boca ahí abajo. Señora, le pido, por favor, calme esa concha. Le pido, por favor, que se a Chaikon, le pido, por favor, que pare esa barra que tenía adentro. Señora, le pido, por favor. Estoy llorando. ¿Qué es mi ley de chada de boca ahí? Claro, señora. Moyano, los reconectores, todo. Calme esa concha, Chaikon, por favor, la dos sigue adentro, le pido, por favor. Señora, por favor, calme, hay gente durmiendo. Señora, hay gente durmiendo en este edificio, repete. Yo me levanto a las cinco de la mañana, señora. Calme esa concha, señora. Ay, por favor, por favor. Ay, no, boludo, basta, por favor. Le amo a la gente que escribe estas anécdotas. No, es hermosa. Yo creo que, dice, jamás dije nada. Claro, mañana está. Claro, señora, después lo que tu culo habla, tu concha habló, no le va, boluda. Chabló por vos. ¿Qué ibas a querer decir? No volvimos a agarchar, y no. No, no, venida, no. Y no, el flaco dice, se comió a Pavarotti esta, Tina Pavarotti. ¿Cómo te fue con la mirada? No, no sé a lo que era. Vino ella con toda la lanchada de boca, no. Claro, y abajo, por favor, las trompetas, de todo. Me cambié y me fui. Y sí, yo haría lo mismo que ella. Sí, yo también. Yo creo que hasta el día de hoy debe pensar que me cagué en su cara. Y sí. Y nos manda un beso enorme. Besote con tu anécdota espectacular. Sofía, sos una genia por contarla. Sofía, te queremos. Gracias. ¿Cómo nos hiciste reír, la puta madre? Ay, Dios santo. Ay, no puedo más, no puedo más. Me tengo que recuperar. Tengo otro. A ver, ay Dios. No puedo parar, no puedo parar, no puedo parar. Yo no chequeé estos mails. No los leí. Yo los chequeé, que es lo peor. Eve me los mandó, pero yo no los chequeé porque recién estaba haciendo un vivo con Darío Orsi y la novia y con Pomiro. Bueno. Situación. Voy con un pibe al telo en el medio, playón. Un vigilante te guiaba a la pieza en la plata. Polémico. ¿A la pieza en la plata? ¿Cómo es esto? ¿What? Voy con un pibe al telo en el medio, playón. Señor, a la puerta 22. ¿Qué onda, boluda? ¿Viene un chabón que te guía? Bueno, no sé. No vayas. El más alzado, señor caminando. Ay Dios, no. No vayas. Ah, te dice a vos, te está explicando a vos, porque te lo mandó a vos. Se ve. No vayas in time, se llama. Ay. Ay, repito, porque algunos no entendieron. Va con un pibe, la flaca, a un telo. Se ve que estacionan en la ciudad de La Plata. En el medio del playón donde estacionan, un vigilante los guía a la habitación. A la habitación del hotel. Se llama in time. Qué hermoso. Qué hermoso. Muchísimo. Aparte, amaría tener el trabajo de ese vigilante. Amaría verle la cara de recién cogidos a todos. Te lo gastaste bien. ¿Y? ¿Cómo le pasó, señor? ¿Eh? ¿Cómo le pasó? Cuente. Y aparte, cuando iba, te decían, gracias por su visita. No, oiga. Es horrible esto. Que te daban caramelitos en los telos, la puerta. Toma, tome. ¿Qué es eso de tus caramelitos? ¿Qué tengo el mal aliento, señor? Señor. Entramos, dice, el flaco, pleno invierno abrigado. En bolas. Un chivo tenía al hijo de la puta. Y en invierno es... Salvo que te pase a buscar a las diez, y diez y cuarto ya tenés en el telo. Es polémico. Viste, yo me puse y me saqué el buzo cuarenta veces recién. Cuando me lo... Recién hice así, y ya está cantando el ala. Ya está empezando a salir el solcito. Ya está empezando a amanecer. Bueno, en bolas, el tipo, un hijo de puta, un olor al chivo. No sabía cómo decirle algo. Nos duchamos. Nos duchamos. Le dije, nada, dale, que te quiero garchar. Y no decía. Y yo decía, hijo de puta, la puta madre, ¿qué invento? Me la seca el cubo, dice. Hasta que vuelva. Me la seca el cubo. Es bonito. Es un cubo mágico. Sí, es un cubo mágico. Hasta que vuelva. La remé hasta donde pude. Me puse muy huerra y le dije, ah, esta es la que contaste vos. Me calienta el olor a jabón. Y así logré que se bañe. Mira, el flaco se partía y Rexona lo dejó en banda. Sí, claro. Sí, sí. Vos sabés que yo tuve con un chico cordobés. Qué trigueño, qué lindo que era. Una cosa hermosa. Cuando se ponen así, ¿viste? Pone los brazos así. Unos brazos, gimnasio, todo marcado, mateta que yo tenía. Viste que es un tipo que te da vergüenza por no te embola, porque sí, es perfecto este hijo de puta. Hasta la ceja depilada tenía. Ay, mi amor. Se pone así, empieza como a caer agua. Ah, no. En el departamento. No. Yo estaba abajo chica yo, ¿no? Obviamente. Cuando digo chica, digo 20 años, 21. Estoy así. No, 21 no, porque a los 21 me había casado. Fue a los 20, seguro. Estoy así. Empiezan a caer gotas. ¿Sabés qué tenía? Es un problema que se iba a operar, creo. Tenía como, no sé, no sé, pero como de los ganglios, él transpiraba y le goteaban. Goteaban. O sea, cuando se agitaban, le salía agua. Era gendarme un flaco. Ay, pobre. Le caía agua de los cosos. Obviamente había confianza y la blanqueé. Como en un momento yo miré al techo y dije, usted tiene, como que me están acá, ya es cabullo, no me di cuenta, tiene la pija acá en la nuca. ¿Qué onda? Ay, no, ¿qué tiene? Llora por las axilas. Hiperindrosis. Ahí dice, hiper, no, ¿cómo dicen? A ver. Hiperindrosis, ¿dije bien? Sí, creo que sí, no sé. Creo que dijeron hiperindrosis. Bueno, ahí se leen. Pobre, sí, claro que pobre. Pobre chabón. Tremendo. Pero, y yo, tremendo, que me la tuve, que mirá si te cae en la boca. Señor, póngase una toallita. Póngase toallita femenina ahí abajo, déjese de joder. Póngase dos siempre libres así con nada. Ya que está de gendarme, exíteme con la ropa de gendarme. Claro. Póngase abajo. No joda. Uno siempre libre así, dos tampones, dos con las axilas. Pero a mí me cae el chivo hiperhidrosis. Lo que pasa es que no tengo los lentes, la estoy pasando mal. No pasa nada, no pasa nada. No, ni mire, no mire, no pasa nada. No, no, pero quería ver cómo era la, es una enfermedad. Sí, la gotera loca. Hiperhidrosis. Sí, hiperhidrosis. Gracias, hiperhidrosis. Listo, bueno. Hola, Ebe. Soy, por favor no digas mi nombre. Soy como, para, soy como, como el, viste los personajes de, que antes, antiguos, miraban la televisión y le mandaban cartas, tipo todas re dulces, pero estas derrapadas. Soy Virginia Lagos. Hola, Ebe. Soy Virginia Lagos. Soy Virginia Lagos. Bueno, te cuento. Una noche de alta joda, muy borracha, se me da con el pibe que me encantaba. Estábamos en un departamento, un buen grupo de gente. Fiesta. Un buen grupo de gente. Ya me suena a fiesta. Me suena a fiesta, me suena a lío, me da, me da miedo leer esta anécdota. Y bueno, nos retiramos a una habitación. Ah, había mucha gente y se retiraron a una habitación. No pienses mal, no pienses mal. Y se dio todo. ¿Qué es todo? ¿Qué es? Todo. Ano, koala, todo. Y cuando salgo, yo tenía puesto una pollera de jean tipo mini. Me dice otro amigo, vamos al kiosca a comprar cigarrillos. Para esto eran las 7.30 de la mañana. Pero ya un montón, señora. Ya un montón había garchado. Vaya a dormir, señora. Déjese de poder. Vaya a dormir. Toda la gente baldeando la vereda. Es que es un after la vida. Vaya a dormir. Se terminó. Ella quería seguir comprando cigarrillo y birra para seguirla. ¿Viste? Cuando estás manija. Cuando estás manija. 7.30 de la mañana. Todo el mundo despierto. Claro, paseando, baldeando la vereda. Pepe, el pintor y todo. Volvemos. Abrimos una cerveza y me dice. Che, ¿qué pa' tu tobillera? Y yo. Era mi tanga. Nunca me la subí. No, señor. Y como era chiquita, se enroscaba toda en la pierna. O sea, me fui dos cuadras a comprar con la tanga en el tobillo. No, ahora entendí. Ella se puso la pollerita cortita. Claro, señora, por favor. La tanga de acá, sin bombacha fue. Con la tanga enroscada en el tobillo. Toda ventilada, señora, por favor. ¿Qué haces? No hiciste fresco por ahí, por favor. No se dio claro. Cuando estás media borracha, viste, que no te... Es un montón. Agu, esto dura... Este dura dos años y medio. Y solo... No. Este lo leíste, el de los 43 años, y que solo DJ. No. Tengo 43 años. Después de tres años de separada y solo DJ. Ah, bueno. O sea, que solo se ajusticiaba, ¿no? Sí, sí, sí. Ya entendemos. No tenía relaciones. Comienza a escribirme un pendeviejo. Me encantan los pendeviejos. Qué lindo los pasados 40, que se ponen las All Stars, los jeansitos rotitos. Señor, ¿cuántos años tiene? Claro. Después se enríe y es un sharpé. Señor, ¿qué hace? Viste, como que lo veas... Cuánto. Que vuelvo a ver a usted. Y después de decir la foto, y dices, perfecto. Y empiezas a enreír y se arruga todo. Señor, por favor. Todos esos pibes hablan de la realidad. Hágase cargo, carajo. No me venda la foto de Instagram. No me venda. Ahí el Tinder con la soltar y yo compro un pibe de 30. Claro. Y de repente, usted es un sharpé. Me viene el señor Topo. Me viene el señor Topo de los Simpsons. ¿Qué hace? No me venga, señor Topo. Dígame las cosas como soy. Yo no le miento. Bueno. Pero bueno, digo. Dice, pendeviejo creído. Pero bueno, dije, veamos qué pasa. Cagada en las patas me hacía, la tengo clarísima. Claro, ¿viste? Uno tiene que ir como segura, ¿no? Chat, van y bien el like y todo el melodeo. En un momento me dice, somos grandes, dejemos de dar vuelta. Ok, dijo ella. Me parece bien. Bien. Eso es lo que tienen los pendeviejos. Que ponen primera, ¿viste? Como, bueno, dale, ¿qué querés? ¿La querés toda? Claro. Y te mandan este. No, como no saben usar los emojis, te mandan. Ellos te hacen el emoji así. Claro, tal cual. Y va a decir, listo. Ya está. ¿Cuándo y dónde? Le dice ella. Sí. Tengo tres pibes y un nieto en casa. Sí. Trabajo en un telo. Trabajo en un telo. Veo cada cosa ahí y obviamente ahí no iba a ir. Ahí ya trabaja en un telo. Le pido a mi amiga la llave de su departamento y le digo que pase por ahí. Listo. Llego a pasar a las 12 en su auto. Nave espacial. Llegó el chabón. Ah, me encanta. Subo y ahí nomás pico. Claro, se ve que tenía como mucho perfume. Supongo que se refiere a eso. Esto va rápido, pensé. Palo y a la bolsa. Porque ni bien se subió, se ve que el pibe pone pico. Se ve que le hizo como un... Le di un besito y le dice, a ver cómo viene eso. Le di un besito y la mina dijo, Lito. Aguantémonos. Tranquilicémonos. Bueno, empezó a dar vueltas por la ciudad, bla, 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 para en un kiosco. Me dice, querés tomar algo. Yo que no tomo y no quería pedirle agua mineral. Le digo cerveza. Vuelve con seis latas grandes. Variadas. Pero señor. Porque no sabía que tomo. Seis latas grandes. Estaba invirtiendo bien ahí el señor. Eso habla muy bien del vago. Bueno, siguió con las vueltas. Ahora con cerveza y maní. Ah, bueno. Pero maní se va a tirar pedo, señora. Maní no da. No, pero ella no. Maní toma con sus amigos. El chabón. El chabón. Cerveza y maní. Maní para sus amigos. Claro. Arrancó para la autopista. La oposición de la mierda con eso. Aparte lo de todo chupado, metiendo así. Y viste que cuando comés maní. Ah, se lo da. No, 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 por favor. No haga eso. No haga eso. Escupiendo, viste, los maní que se rompen. Claro. Horrible. No, no, no. No es erótico, no es erótico. Arrancó para la autopista. Yo veía que le daba ruta. Le pregunté, ¿dónde vamos? Le dice, te voy a llevar a la luna. Buah. Ah, mi amor. Pero, ¿quién sos, boludo? De la raza sos, boludo. ¿Para qué quiero la luna si tengo pie para... ¿Qué traeme la luna? Págame la cepeta. ¿Qué sos, Frida Kahlo, boludo? ¿Qué querés? Claro. ¿Quién te comiste, Frida Kahlo? Sigue el chamuyo. Sí, a mí me gusta viajar de noche solo, le dice. La ruta, música y la luna de guía. Se va a hacer mierda, señor, si sigue mirando la luna. Mire para adelante y deje de boludear con Ricardo Montaner. Dale. Por favor. Y la mirando y eterna. Chupando birra encima y comiendo maní. No, no, no. Todo mal. Todo imprudente lo que está haciendo el señor. Todo imprudente. Muy imprudente. Muy imprudente. Pero muy imprudente. Está bien, está manejando. Va a chocar a alguien. ¿Cómo? Todo mal. Todo mal. Esto es la anécdota. Esta es la teora anécdota. Está imprudente la ley de una manera desagradable. Para todo esto ya eran más de las dos. Paró el auto en un puente. Manos van, manos vienen. Lengua por arriba, por abajo. Genial todo arriba del auto. Terrible cogida. Yo entregadísima. Volaba. Y le pregunté. ¿Dónde vamos? Le volví a preguntar. Pero qué hincha pelota con lo de dónde vamos. La mía. Decirle dónde querés. Nos bajamos del auto para acomodar la ropa. Eran casi las cuatro de la mañana. Me estaba vistiendo tanta cerveza. Ya me meaba. Viene, me agarra de atrás. Me pone contra el auto. Me dice. Estás arrestada. ¿Qué? Por hacer obscenidades en la vía pública. Ah, le gustaba fantasear. Le gustaba fantasear. Le está. Claro. Le gustaba fantasear que era policía. Era el policía de la otra anécdota que traía la chota. Y le dice. Usted está arrestada. Claro, le dice de atrás. Usted está arrestada por hacer obscenidades. En la vía pública. Me abre las piernas para darle al diseño. No. Pero es un montón en la casa. Es un montón. Terrible ganchar. Abre la puerta de atrás del auto. ¿Dónde pasa eso? No, chicos. ¿Dónde pasa eso no fue? No. Escuchen esto. Abre la puerta de atrás del auto. Me mete como a los detenidos para adentro. Es un montón. ¿No me entendés? Nunca abandona su postura de milico sin sacar la mano de la Cheikon. ¿Qué es eso? ¿Se pone atrás el hombre? Es un montón. Yo encuentro adentro del auto, él seguía obsesionado con la mano y la lengua explorando. Yo me adelantaba más las ganas de mear. Claro, porque venía escabeando birra, las seis birras que le habían comprado. Y le meé la mano. No, señora, no. Está bien. De venganza. ¿Qué querés? Actuar. Andá. Tomá, rati. Tomá, rati. Andá en la escuela de Lito Cruz. La querés toda, rati. Mirá, ahí la tenés. Le meé en su mano, en su cara, en su auto, en su ropa y la mía. Eso era un desmadre. Y no podía cortar el chorro. ¿Viste? Que cuando te me hacen la ruta, yo siempre llevo botellas. Cuando salgo de gira, llevo botellas, ¿viste? Y trato de ponerme, ¿viste? Porque para el hombre es mucho más fácil. Porque va, le apoya ahí, pone la flauta dulce ahí. Sí. Le da, pero para nosotros es muy complicado. Obvio, obvio. Ay, me he meado la combi, mis compañeros puteándome. Es tremendo. Dicen, me quería morir. Yo toso y me meo. Estornudo y me meo. Pero señor, tiene un problema de salud. No, pero está diciendo algo real. Después de cuatro partos. Ah, pero. Normales y la edad. Claro, y sí. No aguantá tanto. Hacía cinco horas que no meaba. Claro. No, no, no. Si era nada mal hasta que está llegando a la luna, ¿sabés qué? ¿Sabés qué? Claro, ponerme como los astronautas. Déjeme, joder. Pónganme un traje de astronauta si quiere que aguante el meo. Me da pochoclo. Me da maní. Me estoy aguantando. Tirarme pedo al otro del auto. Y encima me estoy mirando encima, señor. A cinco horas que no me... Más la cerveza no aguanté. El chabón me escribe de vez en cuando. Y yo te escribiré una vez al año. Pero ni que me insinúa algo más. Bueno, por lo menos le escribe el bajo, ¿no? Claro, un montón. Después de eso quién te va a hablar. Te tiraste un meo en el medio de la ruta, se fue, quiso ir a talar una serie romántica. Te mandó actuación. Se hizo... No, boluda. Se hizo el Chávez para que vos qué... Es muchísimo. Por favor, me ponen, no digan mi nombre todas porque hay unas anécdotas que son desagradables. Pero pará que ya va a terminar porque son las dos, boluda. No, no puedo... Así que ya dejemos de... Sí, boluda. Contamos una hora de anécdotas. Vamos a dormir, vamos a dormir. Bueno, no, de maestras no, de la gente. Una vez que queda mala gente y no nosotras. Es verdad, boluda. Gracias por los mails. Me doy la cara. No, 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 no. Lloré, lloré, lloré. Yo también, boluda. Gracias por sumarse. Gracias a todos. Chatea por aquí. Sí. Che, salud. Mañana es el último. Sí, mañana supuestamente. O el sábado, Alberto dice si tenemos que seguir metiendo DJ o si por lo menos podemos ir a la casa de algún amiguito. Dicen que van a decir eso. No vamos, no van a decir eso. Pero bueno, ojalá que sí. Yo pienso, pero yo hoy voy a volver a soñar con Alberto. Chicos, ¿querés que te sigan mandando mails? Yo no puedo parar, boludo. Sí, por favor. Esto es espectacular. Por favor, porque estas historias son maravillosas, boluda. Porque aparte me las imagino todas. Por favor. Sí, sí. Por favor. Dale. Mándenlo, por favor, al... Aparte, el sábado viene Isa. Claro. Sí. Mañana viene... No, mañana es viernes. El sábado viene Isa. Así que mañana es mi último día de vacaciones. Tal cual. Mañana es todo. Música, todo. Después vamos a hacer... En la semana de Isa vamos a hacer algunos vivos. Con Isa acá. Podemos... Puede ser muy divertido metaforizar todo lo que hablamos. Un montón, boluda. No, obviamente no vamos a hablar de cata. No, es que con Isa no va a tener que ser... No puede ser con auriculares porque va a querer escuchar, pero digo... Algo vamos a organizar. O para los chicos, lo hacemos más temprano. Dale. Te quiero mucho. Gracias a todos por estar. Y gracias a vos, boluda, por estas cosas que no... Y gracias a la gente que mandó sus cosas. Sigan mandando. Sigan mandando que mañana hacemos más anécdotas. Mañana va a durar quizás más. Ah. Y le pedí a Daniel Cardoso que me cante un pedazo de un osito dormilón. Así que después te lo mando y lo subís al Instagram. Entrégame. Entrégame el pedacito, el osito. Entrégame. Entrégame el osito dormilón que te sabe cómo te lo levanto, te lo despierto en dos minutos. Mañana a dos horas. Bueno, dale. Mañana le mandamos. Dale. Dale, amiga. Te mando un beso. Mándenme, así sabemos. Contamos más anécdotas y tenemos más. Dale. Chau, mi amor. Chau. Chau, mi amor. Te quiero mucho. Te amo. Yo también. Chau. 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 Chau.